¡Mirad! Muy buenas tardes, nos encontramos acá en la plaza nuevamente con los concejales, con los vecinos, con el presidente también de la agrupación de Baqueanos y vamos a dar por inaugurada la Feria del Baqueano acá en la plaza, de manera simbólica porque ya todos están vendiendo de la mañana y esa es la idea, que puedan vender y aprovechar al máximo la gran cantidad de personas que hoy día nos acompañan así que lo vamos a hacer de manera simbólica y hacemos este pequeño video también para poderlo compartir con ustedes en las redes sociales y también ustedes nos den su opinión al respecto así que Don Omar, usted me dice ¿Cómo vamos a proceder, Don Omar? Y listo, ¿no? Ya, vamos entonces y por supuesto que a las personas de la Feria, a todas, les vaya muy bien que vendan harto y que aprovechen por supuesto siempre el espacio que se está dando para poder reaccionar a esta economía así que en el nombre de Dios no más vamos a inaugurar y vamos por inaugurado esta Feria por acá igual le vamos a pasar aquí a un concejal, Don René que ahí va corriendo para los concejales por supuesto que se ha gdzie rhinocック, sin $135 dedi4 son Claudio ahí están ah, vamos Claudio venga a cortar vamos Leo que hay que ir por supuesto a ver publicidad ven acá Alan Alan Sácate la mano Exactamente Muy bien Muy bien pues Ahí si estamos entonces Inaugurada la La fe Muy bien Para usted Por acá a la cocina vamos a Hola ¿Cómo le va? Amén